para que el jugador lo entienda. Muchas veces hacemos muchas cestas de muchas cosas y el jugador no sabe si realmente está defendiendo, si realmente está atacando. No nos paramos a preguntar al jugador, oye, ¿este ejercicio para qué vale? Entonces, a mí me gusta hacer estos tipos de ejercicios que son muy sencillos porque es ataco o defiendo y que ellos identifiquen, oye, yo soy el que estoy atacando y yo soy el que estoy defendiendo. Y luego hacer ejercicios en los que empiezo defendiendo pero acabo atacando.